...para que, si habiendo desea, pendeja su tipo de sustancia en lo que ha manifestado el señor fiscal y también para proceder a darle trámite a la solicitud de reconocimiento de víctima que ha adelantado que iba a elevar ante este espacio. Sí, muchas gracias, honorable señora juez. Son varias cosas. La primera, pues, obviamente que como representación de víctimas hacemos nuestras las palabras del señor fiscal. La realidad es que esta fue una audiencia consensuada, convenida, estábamos todos muy atentos, nunca fuimos informados de parte de la defensa pues que tuvieran alguna intención de aplazar. Su señoría, de hecho, fue bastante clara a la hora de fijar la fecha. Todos estuvimos de acuerdo y por supuesto que considero que aún cuando hubiese una situación que amerite aplazar la diligencia pues tendrían que haber hecho presencia porque en punto de lo que su honorable despacho refiere de hacer el reconocimiento de víctimas de la señora Maricela Albertini, madre del doctor Marcelo Daniel Peche Albertini, pues si no está la defensa no podríamos hacer este trámite porque básicamente estaríamos ahí sí incurriendo en una nulidad porque se estarían tomando decisiones sin la presencia de la defensa. Entonces yo hago mías todas las palabras del representante de la Fiscalía General de la Nación. Dejo a su despacho lo que corresponde y como le anunciaba al inicio de esta diligencia la familia del fiscal Marcelo Daniel Peche Albertini en cabeza de la viuda, la doctora Claudia Aguilera y su hermano, el doctor Francisco Peche pues quieren hacer una manifestación al interior de este proceso con ocasión de una situación pues que se ha venido presentando y que de verdad sentimos que nos afecta por lo que le rogaría se sirva concederles el uso de la palabra para que puedan dar unas palabras mientras pues la señora Margarita Chacón puede comunicarse con su defensor y usted pueda tomar las decisiones que correspondan. Muchas gracias. Gracias. ¿Quién va a tomar el uso de la palabra, doctor Francisco? La doctora Claudia Aguilera y seguidamente el doctor Francisco Peche también quisiera decir algo. Gracias, señora Claudia. Solicito este espacio y agradezco su disposición honorable señora jueza como víctima directa y principal del asesinato de Marcelo Peche deseo manifestar mi disconformidad con la decisión de la Corte Constitucional colombiana de hacer obligatorios los juicios presenciales decisión que abiertamente transgrede mis derechos como víctima, madre y mujer. Desde el asesinato de mi esposo y padre de mi hijo evité brindar declaraciones públicas priorizando mi recuperación y mi maternidad. Busqué de todas las formas mitigar el dolor ante la ausencia permanente de mi compañero de vida. Sin embargo, la gravedad de esta situación me lleva a romper el silencio y expresar de manera firme mi más sentida protesta por esta decisión de la Corte Constitucional colombiana. Muchos de los avances en este proceso se lograron gracias a delaciones premiadas y en el preciso momento en que las investigaciones avanzan llega esta decisión que obligaría a los delatores de quienes estuvieron detrás de estos hechos a declarar en una sede judicial sin garantías de seguridad. Seamos sinceros, todos quienes colaboraron lo hicieron porque de manera alguna se sienten tranquilos declarando desde su lugar de reclusión. Por ende, la decisión de la Corte que obliga a que los juicios sean presenciales podría poner en riesgo el trabajo para llegar a la verdad. Es lamentable que la Corte Constitucional pretenda obligarnos como familia a desplazarnos una, dos o tres veces al mes a asistir a las audiencias de este juicio y también del otro que está por terminar. No es solamente los costos y gastos que ello implica, sino la forma en que fractura nuestra cotidianidad y nuestra recuperación del trauma. Recuerde, señora jueza, soy madre de un menor lactante por quien tengo que velar ante la muerte de su padre. Luego del asesinato de mi esposo llevo adelante terapia psicológica. Por lo tanto, declaro que volver a Colombia se convierte en un activador del trauma que viví estando embarazada, lo que implicaría un grave retroceso en mi salud mental y pondría en riesgo mi recuperación, pudiendo afectar de manera indirecta mi deber de cuidado como madre. Ante estas situaciones surgen varias dudas. No quiero creer que pretenda negarme el acceso al juicio del asesinato de mi esposo. Tampoco quiero pensar que busquen impedir que la justicia avance. Y no entiendo por qué re-victimizarnos como víctima, como familia y también a todo el pueblo paraguayo. Me pregunto, ¿tendremos que costear los desplazamientos del apoderado y enterarnos de lo que él nos quiera contar o los medios de comunicación? De parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, notamos un esfuerzo real para que una investigación tan seria como esta se haya tramitado con los más altos estándares de profesionalidad, pero lamentamos que la Corte Constitucional colombiana nos cierre las puertas y afecte seriamente nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Desde ya manifiesto, no quiero ni voy a regresar a Colombia, lugar donde mataron a mi esposo y donde mi hijo y yo también pudimos haber muerto. Tampoco dispongo de los medios para costear los desplazamientos de mi apoderado ni tampoco considero justo que no podamos estar enterados en vivo y en directo sobre este juicio como lo hicimos hasta ahora. Nosotros ya vivimos una tragedia, sabidos son los riesgos que corremos y que también corre nuestro apoderado aquí en la Fiscalía General de la Nación desde el mes de febrero le solicitó medidas de protección, ninguna de las cuales fueron concedidas y ahora se pretenden que vayan los fiscales, investigadores, apoderados y hasta ustedes, colocándolos en primera fila para exponerlos en su vida y su tranquilidad. ruego ayuda a todas las organizaciones y organismos internacionales de derechos humanos para que tomen las medidas y se nos permita continuar presenciando este juicio en tiempo real y en directo como es nuestro derecho desde nuestro país. Muchas gracias. Gracias, señora Claudia. ¿El señor Francisco también va a hacer una intervención? Muchas gracias. Sin necesidad de repetir las palabras precedentes, voy a hablar en nombre de parientes de primer y segundo grado de consanguinidad de mi hermano, el doctor Marcelo Pecci, como ser mi hermana, Gabriela Pecci Albertini, pero sobre todo en nombre de mi padre, el doctor Francisco Pecci Manzoni. También en nombre de muchos otros seres queridos de mi hermano, parientes colegas, amigos, pero repito, sobre todo en nombre de mi padre. Mi padre es una persona mayor de 84 años de edad. Mediante medios telemáticos hemos podido seguir puntualmente el excelente desenvolvimiento del sistema de justicia colombiano en los casos relacionados con el asesinato de mi hermano. La muerte de un hijo es probablemente el suceso más duro por el que una persona pueda pasar en vida. está claro que el deseo, el anhelo de ver que se haga justicia por este terrible suceso nos afecta de manera muy grande a todos los familiares del doctor Marcelo Pecci. y nos angustia de sobremanera la posibilidad de que esta situación se vea terminada abruptamente. Son sobrados los motivos que nos impiden seguir presencialmente cada una de las diligencias de los distintos juicios que se están llevando a cabo por el asesinato de mi hermano. Entonces, como lo decía precedentemente, sin necesidad de repetir ya las palabras las palabras que ya fueron expresadas solicitamos públicamente y fehacientemente a todas las instancias correspondientes del Estado colombiano que no sea suspendida la posibilidad de participar por medios telemáticos de todas las etapas de todos los juicios relacionados con el asesinato, con el triste, con el terrible asesinato que hemos padecido en esta familia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias y señor Francisco. Regálenme un minutico que aquí esté haciendo nada en el ámbito. Gracias.